En Extintores Maipú, somos expertos en el mantenimiento y correcto manejo de sus equipos desde el retiro en su domicilio. Inspección visual externa del equipo, mantención general en que se destapa el extintor, se revisan sus partes, piezas y agentes de extinción, se cambia lo que sea necesario y se carga si se requiere, completando el peso que indica el rotulado técnico que tiene el cilindro en su parte trasera. Se coloca un control de carga que indica la fecha de la próxima mantención y se prepara para su despacho. www.extintoresmaipú.cl